La vida son todos los años que uno ha vivido, con distintas edades, con distintas madureces y con distintas circunstancias. He aceptado la vida con sus distintos matices, con sus dolores, con sus prerrogativas, con sus fracasos y con todo lo que la vida es, movimiento, memoria, fracasos y todo lo que constituye el hacer humano. A mí me gusta recordar y sobre todo porque he tenido tan buenos amigos a través de la vida y tanta gente que me ayudó y que entendió lo que yo pretendía hacer, empezando por los maestros Piazzolla, Garello y los músicos, Héctor Estampón y los músicos con los que he colaborado. Que es una época un poco seca de posibilidades económicas, de carteles, de periodismo, en el sentido de que a veces no apoya mucho la prensa, las cosas de hoy día. Y hay también un gran viento evocador de cosas que ya fueron y que fueron magníficas en su época, pero que han de dejar paso a las novedades. Y hoy hice esta academia para enseñar a escribir poesía y letras de tango y también para enseñar a recitar y para enseñar a cantar y enseñar a componer. Esta academia es un remanso en el camino de las actuaciones cuando los muchachos tienen la oportunidad de reflexionar sobre lo que están haciendo y ver si están copiando o imitando lo que hace otro o si están haciendo algo novedoso. Que todo eso cabe en esto y hemos tenido y yo he tenido la suerte de poder adquirir este edificio. Y entonces nos tenemos que pagar un alquiler todos los meses y tenemos un lugar señorial y luminoso donde transmitir nuestros conocimientos. El tango se ha salvado entre todos los géneros de canciones y de poesía justamente porque fue cambiando. Y hay que fomentar el cambio y tener el oído presto para escuchar una voz nueva y para escuchar una nueva manera de decir. Porque siempre en el momento en que se dice no hay nadie, ya no se hacen las cosas, es el momento en que hay que transmitir lo mejor de uno, ¿no? Y meter en el surco la semilla donde está el que espera la semilla, ¿no? Y eso es, para eso tenemos estos espacios. ¿Hay algo de aquellos tiempos que extrañe en estos días? A los amigos que se fueron.